hola amigos de auto de primera bienvenidos a otro primer contacto a una gran primicia para eso vinimos hasta el sur del continente más exactamente a mendoza en argentina y nada más y nada menos que a conocer la nueva generación de la exitosa ford rangers y señores este modelo se renovó por completo para eso la marca norteamericana hizo una inversión de más de 660 millones de dólares en la planta que tiene en pacheco este producto también se va a producir y a fabricar en seis plantas alrededor del mundo un modelo que pues ha sido muy exitoso en todos los mercados donde se vende así que los invito a ver en este primer contacto los detalles más destacados de la nueva generación de la ford ranger hablando inicialmente del diseño como pueden ver la nueva generación de la ranger pues ahora luce mucho más robusta y sofisticada incluso con un toque pues también más deportivo y hay algo bien interesante que ustedes van a notar inmediatamente es que ahora se asemeja mucho más a su hermana mayor la f-150 miren el frente miren la parrilla y miren esa firma luminosa de las luces con la luz día en forma de c eso hace que se asemeje mucho a la f-150 pero para los que no saben la ranger hace parte del segmento de las pick-ups medianas o también lo llaman el segmento de las pick-ups de una tonelada realmente cambió muchísimo se nota la diferencia frente a la versión anterior de acuerdo a la versión pues va a equipar por ejemplo cámara en el frente de cámara 360 grados esta versión que es la limited plus trae rines bitono de 20 pulgadas y otros detalles de equipo de acuerdo a la versión pues los veremos más adelante en nuestro país algo para destacar este escalón que vemos en la parte de atrás para poder acceder al platón otro detalle también bien interesante es que de acuerdo a la versión va a tener un sticker acá atrás que dice 4WD o 4WD o 4x4 ambas son 4x4 pero esta que dice 4WD es que tiene la función del 4x4 automático entonces podemos tener 2H, 4H, 4L pero además tenemos una función adicional que se llama o tiene el botón 4A eso se lo voy a mostrar más adelante qué les parece en la parte de atrás también me gustó mucho la solución o el diseño de la puerta miren el emblema o la palabra ranger repujado en la parte de atrás y todas también van a tener este corte que la hace pues muy deportiva lateralmente el tamaño es similar aunque como les había contado anteriormente pues ahora de acuerdo al diseño con las líneas más cuadradas el auto se ve mucho más robusto por supuesto la capacidad de carga pues sigue siendo también un elemento bien importante en esta categoría de camionetas doble cabinas con platón o pick-ups medianas esta versión viene por ejemplo con cubre platón y también de acuerdo a la versión algunas van a tener por ejemplo toma de 12 voltios o de 110 para conectar herramientas este perfil de esta versión limited plus pues va más enfocado al confort y al desempeño por supuesto también al trabajo pero para eso van a ver otras versiones ahora les voy a mostrar el interior de la nueva ranger que como pueden ver pues ahora es mucho más sofisticado y moderno para este tipo de vehículos que realmente pues están destinados más que todo al trabajo pero realmente que me gustó la buena sensación de los plásticos y materiales sobre todo en el volante que es donde uno siempre tiene las manos puestas esta versión pues cuenta con cojinería en eco cuero con costuras blancas y viene ahora con una gran pantalla digital para el clúster de instrumentos ahí vamos a ver pues toda la información de viaje, los modos de manejo, en fin y en el centro esta pantalla de acuerdo a la versión pues va a ser de 10 o de 12 pulgadas ahí vamos a ver las cámaras, los modos de manejo, en las diferentes funciones también de acuerdo a la versión pues cuenta con cargador inalámbrico para celulares dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C aquí vemos la palanca de cambios recuerden que este modelo pues va a venir con una caja automática de 10 velocidades que tiene la opción de manejarlo manualmente con estos pequeños botones que vemos aquí en la parte lateral y de acuerdo a la versión pues va a venir con los modos de manejo off-road este que estamos viendo acá está en la perilla para gestionar todo el sistema off-road hay algo bien interesante que yo les conté ahora es que de acuerdo a la versión pues viene con este 4A que es un 4x4 automático esta es una versión, esta es una camioneta que es 100% 4x4 con bajo, o sea 2H, 4H y 4L además de bloqueo diferencial trasero pero esa versión la van a llamar All Wheel Dry por eso el sticker que va a tener en la parte de atrás ahora podemos manejarla en 4x4 en todo momento otros detalles interesantes a resaltar es que ahora también es muy práctica miren por ejemplo esta mantera en la parte de arriba, en la parte de abajo aquí hay espacio donde llevar algunas cosas, documentos, en fin y para destacar es que también por lo menos esta versión más equipada viene con control de crucero con limitador de velocidad y es también adaptativo trae diferentes ayudas a la conducción eso es súper clave alerta a colisión frontal alerta de cambio de carril en fin, trae varias ayudas que son muy importantes y muy interesantes sobre todo para esta categoría y de este lado pues tiene otros botones para gestionar el centro de entretenimiento ahora les voy a mostrar las sillas traseras de la nueva Ranger de acuerdo a la versión pues va a traer ciertos elementos esta por ejemplo trae apoyabrazos algo interesante a destacar es que cuenta con rejillas de aire acondicionado dos puertos USB uno tipo A y otro tipo C aquí perfectamente pues caben tres adultos y algo a resaltar o para que tengan en cuenta es que la marca va a disponer de una serie de accesorios como estos tapetes por ejemplo que de acuerdo a la versión pues van a tener que comprarse o la marca los va a vender por separado y otro elemento interesante es que miren yo puedo subir la banca y debajo pues va a encontrar unos espacios donde puedo llevar herramientas o ocultar algunos objetos en cuanto a los motores la nueva generación de la Ranger tiene dispuesto para nuestro país diferentes esquemas que se adaptarán de acuerdo al perfil del cliente Ford por ejemplo ha pensado que para las flotillas o personas que usan este modelo para el trabajo o sea las versiones XL 4x2, XL 4x4 y XLS 4x4 equiparan un motor Panther 2.0 litros turbo diesel el cual desarrolla 168 caballos de potencia y 405 newton metro de torque en el intermedio habrá una versión llamada XLT la cual equipara el mismo motor 2.0 litros panther pero esta vez es biturbo diesel el cual desarrolla 202 caballos de potencia y 500 newton metro de torque esta versión está enfocada a un perfil más personal y de trabajo a la vez teniendo en cuenta el nivel de equipo ya en el tope de gama la gran novedad en esta nueva generación de la Ranger es la incorporación de un potente motor V6 turbo diesel llamado Lion de 3.0 litros el cual pusimos a prueba aquí en Mendoza en Argentina este motor desarrolla 237 caballos de potencia y 600 newton metro de torque y va acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades la misma que usa su hermana la Ford F-150 y por supuesto cuenta con tracción 4x4 que en este caso se llamará 4WD convirtiendo a esta versión en una de las más potentes de su categoría muy bien ahora estoy a bordo de la nueva generación de la Ranger esta es la versión Limited Tools que es la versión más equipada que va a llegar a nuestro país pero igual todas las versiones pues tienen el mismo digamos la misma capacidad off-road para desempeñarse pues muy bien fuera del asfalto listamente pues voy en 4H y enseguida miramos a ver si les muestro otros modos de manejo para ver cómo se comporta en la pista bueno ahora vamos a hacer la prueba de inclinación para eso voy a poner el bloqueo diferencial trasero el auto toque tener en neutro aquí está el botón en de abajo listo ahí aparece la pantalla ya está activado listo entonces simplemente ponemos drive y vamos a ver acá el ángulo de inclinación que es muy importante sobre todo en una pica mediana como la Ranger vamos a dejar las dos ruedas derechas sobre la arena y la izquierda sobre las rocas perfecto aquí más o menos en que... nos vamos a ver con la pantalla y llegamos a 22 wow y alcanza hasta cuánto más o menos? 40 grados wow y en 22 ya da susto no? sí pero bueno muy buenas ahora bajamos muy buena prueba y baja muy fácil y aquí vamos a seguir con el bloqueo seguimos con el bloqueo sí podemos seguir voy a la versión Limited Plus que es la que tiene el motor V63000 Turbo Decent que desarrolla 237 caballos de potencia y 600 Nm de torque eso es lo más importante en este tipo de camionetas que son de trabajo aquí vamos a hacer una prueba de inclinación pasa suavecito o sea simplemente tocar el acelerador y ya sí la potencia que tiene va subiendo y no es muy suave aquí en la pantalla no sé si alcanzan a ver ahí vemos la inclinación del auto seguimos con el bloqueo en el puerto esta parte wow hay cagos de invisibilidad pero bueno ahí tenemos la cámara la cámara frontal para poder ver muy bien esto es una ayuda muy buena una cámara off-road que sirve muchísimo sobre todo para este tipo de pruebas aquí de huellos anillos ok exacto ponemos neutro listo perfecto aquí llegamos a un sitio de dunas de arena voy a poner neutro y vamos al modo de manejo arena aquí la pantalla va a aparecer ah listo de una si de una y tocamos el bloqueo eh perdón el cóndor del centro y seguimos con bloqueo exacto listo vamos drive exacto y de una listo ahora listo ahora vamos a mover con la cámara porque si no se ve tenemos la opción de la cámara avanzamos y solo no hace falta frenarla nada va a descender sola solita solita listo bueno no sé si alcanzan a ver ahí pero yo por lo menos no tengo visual pero la cámara va a ser muy útil para poder bajar por esta pendiente medio acelero miren voy a soltar una derecha un poquito miren yo no estoy ni pisando el freno ni acelerador voy a bajando aquí por la duna simplemente me concentro en el volante aquí a la derecha izquierda derecha y para eso es el control de descenso para una pendiente pronunciada y bajar pues de una forma segura no es impresionante y lo mejor es que solo me tengo tocado el acelerador acá atrás de la ahí está wow muy bien listo ahora vamos a hacer otra prueba aquí en la duna esta está más fuerte no? si fuerte o más o menos? dan acelera ahí acelérselo y arranco en mitad de colina viendo la cámara porque no tengo esto entonces no tengo visual resultante de nada pero la cámara ayuda muchísimo acá bueno que hay una miren ahí se ve tremendo y la cámara también nos ayuda mucho exacto igual que ahora voy sin pisar mi freno mi acelerador miren mi pie está ahí con la cámara voy viendo el camino el camino y acelera bueno no se no se si ustedes en cámara no alcanzaron a ver pero la verdad es que la prueba es bien extrema bien bien extrema ahora nos detenemos y sacamos el modo arena perfecto perfecto voy a parar acá moreno y el nuevo normal ahora listo vamos a probar en otro lugar el bloqueo diferencial con go live ya lo activé y y y y y también la cámara nos ayudan mucho porque miren yo no tengo mucha visual de la carretera de luis me voy a guiando por donde de de hoy se lo voy a poner una piedra o palo o algo y eso hace pues una conducción o road mucho más segura ahí van los gráficos de ubicación ah la cámara se prende si yo me acerco a un árbol o bla ya el el carro es inteligente y te dice hey te recomiendo prender la cámara porque puedes tener un objeto peligroso cerca no miren y la verdad algo que me ha gustado muchísimo de esta nueva generación de la ranger es la suavidad ustedes se imaginan lo suave que es la suspensión eh ya hemos tenido oportunidad de probarla por diferentes terrenos incluso arena como vieron barro piedras sueltas eh incluso eh carretera destapada con piedrilla y el carro es muy suave o sea cuando la prueben se dan cuenta que es un cambio notorio y que además pues marca una tendencia en el confort de las pickups medianas la nueva ranger flutter si total bueno no se ustedes bueno no se ustedes pero la verdad me gustó muchísimo la nueva ranger así que estén pendientes porque próximamente la empezaremos a ver en diferentes países de la región muy bien espero les ha gustado este primer contacto que tuvimos con la nueva generación de la Ford Ranger esa exitosa pickup que pronto veremos en nuestro país y en toda la región un dato es que va a estar disponible en tres versiones de motorizaciones diferentes así que como siempre espero les ha gustado este vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal darle like compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo